Muchas gracias, buenos días, muy agradecido por la invitación. Yo voy a hacerles una breve presentación, básicamente centrándome en los costos que generan este tipo de problemas, tanto en la economía y en la banca nacional. Voy a mostrarles algunas cifras y lo que nosotros vemos y proyectamos, cuánto nos resta tanto en puntos de PBI como en crecimiento de créditos y también en aumento de los niveles de atraso en el pago de los créditos. Entonces, para comenzar, indicar en esta lámina que según el último reporte del Fondo Monetario donde hace proyecciones sobre el crecimiento de las diferentes economías del mundo, estima un crecimiento de 4.3 para Perú en el año 2017, no obstante en el próximo reporte que será en abril, debería corregir esta cifra porque esta cifra de enero no está de alguna manera interiorizando los problemas de corrupción y del niño costero que atraviesa el país. Sin embargo, lo positivo de este cuadro es que la economía peruana ha venido creciendo en los últimos años, en los últimos 10 años a tasas promedio del 5.5 por ciento. Quizás en los últimos 2015, 2016 se ha visto una desaceleración en el crecimiento de la economía creciendo por debajo del PIB potencial y para este año, de acuerdo a los estimados del fondo, del Banco Central incluso, del Ministerio de Economía y de la propia asociación y bancos locales, se estimaba un crecimiento más alto que el 2016, cercano al 4.5, 4.7 en algunos casos, sin embargo, como les dije, ese estimado ha sido corregido hacia abajo. En este gráfico pueden ver que a enero, la última cifra disponible, Perú ha crecido 4.8, enero contra enero de 2016, básicamente impulsado por sectores de pesca, minería, manufactura no primaria. Acá es importante indicar que en febrero ya no va a tener una cifra similar al 4.8, va a estar más cercano a la mitad, 2.4 es lo que estimamos en la asociación de bancos y febrero también no va a tener una cifra tan alta como el 4.8. Dado estos escenarios de corrupción que se han dado en el país y el niño costero, ya el mismo Banco Central corrigió su estimado de 4.2 me parece, lo cambió a 3.5, nosotros vemos que el 3.5 es un estimado positivo, entendemos nosotros o estimamos nosotros que ese crecimiento va a estar más cercano al 3% que al 3.5%. El BCP, el Banco Scotiabank, el BVA también proyectan alrededor del 3.4, pero consejo a que corrijan hacia abajo ese estimado de crecimiento. Entonces, para de alguna manera sintetizar estas dos primeras diapositivas, se estimaba un crecimiento muy bueno para este año, 4.5, muy cerca al PIB potencial del país, alrededor del 5, 5.5%. Sin embargo, estos acontecimientos no van a permitir que nuestro crecimiento sea tan elevado y sea incluso menor al que hemos visto en el 2016. Lo importante o lo que se puede destacar acá es que el Perú sigue creciendo por encima de los países de la Alianza del Pacífico, si ustedes pueden ver en el gráfico anterior. Y esto, de alguna manera, tiene un impacto en el crecimiento de los créditos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, se puede ver cómo ha evolucionado la cartera de créditos en los últimos años. En línea con el menor crecimiento que ha tenido la economía en los últimos tres años, la cartera de créditos ha seguido ese comportamiento, esa tendencia. No crece, pero a niveles menores. Ya no crece a tasas de 10, 12%, 15% cuando la economía crecía a niveles del 6, 6.5%. Estamos creciendo el de último dato a febrero, es un crecimiento 3.78, 3.8 y es un nivel que está en línea con el crecimiento, como he dicho, de la economía que es menor. Y para este año, incluso, si van a la siguiente diapositiva, en esta diapositiva muestra una relación entre la demanda interna y el crecimiento de los créditos. Es decir, la tasa de crecimiento tanto de demanda interna y créditos. Y se ve que hay una relación muy estrecha. Es decir, cuando la demanda interna crece a niveles bajos, lo mismo pasa con los créditos. Por ejemplo, al cierre del 2016, los créditos crecieron un poco más de 3%, la demanda interna tuvo un crecimiento menor al 1%. Este cuadro es importante porque nosotros al inicio del año, cuando hablábamos de los resultados que había tenido la banca y la economía en el 2016 y considerando los proyectos de infraestructura y otros proyectos que se venían en este año, incluyendo el mejor desenvolvimiento de economías de afuera, como Estados Unidos, Europa, incluso China, el aterrizaje no iba a ser tan drástico, sino iba a venir desacelerándose, pero a un nivel tranquilo, nada muy brusco. Estimábamos un crecimiento de la cartera incluso por encima del 7% anual, al cierre del año. Sin embargo, el primer evento que fue los temas de corrupción ya golpearon ese estimado, lo perforaron, ya no estimábamos 7, sino ya incluso un punto menos, cerca del 6. Y los últimos acontecimientos que son el Niño Costero sí también golpean el estimado de crecimiento de los créditos y ahora estamos con una proyección más cercana al 5 que el 7%. Y eso, en línea con lo que dice el señor Burneo, esa menor colocación de créditos va directamente impactando a la inclusión financiera en el país, que como vamos a ver más adelante, tenemos niveles muy bajos de inclusión financiera. Es decir, cuántos peruanos o cuántas empresas en el Perú son parte del sistema financiero formal. Ahora, para este año el BCR bajó el estimado de la demanda interna de 4 a 3.3. Nosotros también creemos que ese 3.3 es una tasa optimista. Estamos nosotros proyectando menor demanda interna, básicamente por el lado de inversión privada. Inversión pública, se estima que estas medidas para impulsar el crecimiento de la economía podrían llevar a una inversión pública que crezca cerca del 15%. El tema es, el dinero puede estar, pero la capacidad de ejecución de los gobiernos locales y regionales no es de las mejores. Y eso dificulta justamente que esa inversión pública aumente como lo prevé el gobierno 15%, quizás va a ser menos, menos del 10% en crecimiento de inversión pública. Pero por estos temas de corrupción que se vieron al inicio del año, inversión privada también va a estar golpeada y la inversión privada es un componente importante dentro de demanda interna y dentro del Producto Bruto Interno. Entonces, esos son los estimados. Estos eventos, tanto de corrupción como de niño costero, están apuntando a que los créditos ya no tengan un desenvolvimiento o una tasa por encima del 7% anual, sino incluso alrededor del 5% de crecimiento anual. Y estos temas de disminución de la demanda interna, menor generación de empleo, impactan sobremanera en la capacidad de pago de las personas y las empresas, sobre todo de pequeñas empresas, pequeñas, medianas y microempresas. Ustedes pueden ver en este gráfico cómo ha ido desenvolviéndose la morosidad. La morosidad es un ratio que nos dice qué porcentaje de la cartera total que los bancos tienen en créditos está con un nivel de morosidad, es decir, que no se ha pagado. Están en cobranza judicial o vencidos, dependiendo. Aquí estamos por debajo del 3%. Si comparamos ese 3%, sí es un nivel que está muy por debajo de los países de la región. Por ejemplo, Brasil muestra niveles de morosidad del 6%. Chile quizás muestra un nivel de morosidad menor que el nuestro, pero Chile tiene otra metodología de cálculo del ratio de morosidad. Nosotros consideramos un crédito vencido o que ya entra mora a partir de los 15 días, dependiendo del tipo de crédito, que no se pagó el crédito. Mientras que en Chile recién se consideran 90 días. Entonces, acá la medición es más ácida y por eso nuestra mora podría estar por encima de la de Chile, pero básicamente por un tema de metodología. Se ve una tendencia creciente en los últimos años, básicamente como les expliqué al inicio, menor crecimiento de la economía, no se muestra un fuerte dinamismo de demanda interna y eso complica a las personas y a las pequeñas empresas al pago de sus créditos. Sin embargo, no tenemos niveles como se veía en años anteriores. Por ejemplo, en el 83, 84, cerca del 20% del nivel de morosidad, un fenómeno del niño muy fuerte. Después, 90, 91, 92, el ajuste económico que se hizo en el país, en el primer gobierno de Alberto Fujimori. Y el tercer escenario, donde siguió un nivel de morosidad cercano al 10%, fueron varios factores, fenómenos del niño y también crisis asiática que también complicó. Sin embargo, como ustedes pueden, 2008, 2009, que fue la crisis en Estados Unidos, no se ve un aumento importante en el nivel de morosidad. La banca aprendió de los problemas pasados, de los errores pasados y justamente ajustó sus políticas crediticias, da un crédito con mayor responsabilidad y eso permite que los niveles de morosidad estén alrededor del 3%. Sin embargo, estos escenarios que impactan inversión privada, detienen proyectos de infraestructura, proyectos de inversión privada, impactan a la capacidad de pago y eso se ve reflejado en los niveles de morosidad. La siguiente. Si uno ve en este gráfico, es lo que yo les digo. Es decir, si estos problemas de corrupción, como se indicó anteriormente, impactan sobremanera en el crecimiento del Producto Bruto Interno, impactan en demanda interna, impactan en la generación de empleo en el país, ustedes pueden ver en el gráfico que hay una relación ahí cercana. Es decir, cuando los niveles de empleo y los niveles de demanda interna crecen a niveles muy bajos, miren cómo se ve un ligero incremento o un aumento en los niveles de morosidad en el no cumplimiento de créditos. Entonces, estos problemas impactan tanto en la cartera como en la capacidad de pago de las personas. Y ya finalizando y en línea con lo que dijo el señor Burneo, esta menor colocación de créditos, en la siguiente diapositiva, por favor, esta menor colocación de créditos lleva a menores ratios de inclusión financiera. En ratios de inclusión financiera, un ratio universal que nos permite comparar con el resto de países es créditos contra Producto Bruto Interno. Es decir, ahí se ve que estamos por encima del 35%, incluso llegamos al 37%, pero dado este escenario de menor crecimiento, ha habido una disminución en los créditos y eso se ve reflejado en un menor ratio de inclusión financiera. Sin embargo, a pesar de este crecimiento y que se estimaba incluso que este año iba a ir mejor, quizás alcanzando el 40%, porque ya estábamos en 37%, podíamos llegar al 40%, incluso por debajo de lo que tiene la región. Si uno ve la región América Latina, este ratio está en promedio del 45%, Chile está en niveles por encima del 70%, en Colombia 45% y Brasil me parece que algo de 50% en este ratio. Entonces, estos problemas de corrupción impactan en el otorgamiento de créditos, no generan empleo, no hay sujetos de crédito, no se puede otorgar créditos porque hay que tener en cuenta que la banca usa el dinero de los depositantes para prestar. Entonces, al momento de prestar, la banca tiene que ser muy responsable justamente porque no es el dinero de la banca, sino es el dinero del público como confía en la banca a través de los ahorros. Entonces, la norma justamente de la superintendencia y el objetivo de la superintendencia que es nuestro regulador es defender o proteger los ahorros del público. Entonces, si no hay sujetos de crédito, porque no hay crecimiento económico, no hay a quién prestar. Por más que la banca tenga ratios de liquidez muy por encima de los que me indica la superintendencia. La superintendencia me dice, por ejemplo, en moneda nacional yo tengo que tener un ratio de liquidez por lo menos de 8%, en ese ratio la banca está por encima del 30% y en moneda extranjera me pide más del 20%, en ese ratio la banca está por encima del 40%, es decir, liquidez hay. Y la banca está justamente ahí esperando la reactivación de la economía para justamente apoyar ese crecimiento a través del otorgamiento de créditos. Pero estos problemas de corrupción justamente impactan y no permiten que ese dinero sea intermediado en la economía en general con los efectos positivos que eso genera. Entonces, nos impacta en PBI y para acabar, en la siguiente diapositiva, en línea con la anterior, si uno ve un ratio de inclusión de una manera más fino, número de deudores de consumo en el total del sistema financiero contra la población económicamente activa o ocupada, solamente menos del 30% tiene un crédito de consumo. Entonces, hay un gran porcentaje de la población, más de 11 millones de peruanos, con la capacidad y la posibilidad de tener un crédito de consumo en el sistema financiero total y es ahí donde quiere ir la banca y las cajas y otras empresas del sistema financiero. Y dos conclusiones ya para finalizar. Si bien la economía mantiene su senda de crecimiento, la banca, como les dije, está a la espera de esta reactivación de la demanda interna del empleo justamente para que aparezcan nuevos sujetos de crédito y apoyar ese crecimiento. La industria bancaria tiene un enorme potencial de crecimiento, como ustedes han podido ver, ratios de inclusión muy bajos, hay un montón de empresas y personas que no tienen acceso todavía al sistema financiero, entonces el potencial de crecimiento de la banca es enorme, tiene las herramientas, hay niveles de liquidez altos, niveles de mora bajos, niveles de rentabilidad altos, nivel de producciones altos. Entonces, este tipo de buenas prácticas justamente impiden que este tipo de eventos golpee la economía nacional, golpee demanda interna y de esa manera se golpee el otorgamiento de créditos a las personas y según estudios del Banco Mundial y de otros organismos, pues hay una relación directa entre inclusión financiera y mejora de la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Yo quisiera comentar dos puntos. El primero, la banca, así como debe administrar por normas internacionales, recomendaciones internacionales y también por regulación interna, riesgo de crédito, que no me pague el cliente, riesgo de riesgo operativo, riesgo de tasa de interés o riesgo de descalce, también existe el riesgo reputacional. Entonces, este tipo de normas como la 37001, que apunta justamente a evitar que se den este tipo de eventos, ayuda a las entidades del sistema financiero justamente a poder administrar ese riesgo, ese riesgo reputacional y de alguna manera no tener que disponer de mayor capital para justamente ese riesgo y lo que al final se ve reflejado en la tasa de interés. Eso por un lado. Y por otro lado, nuevamente indicar que este tipo de eventos, actos de corrupción, que restan crecimiento a la economía y al PBI, y como se ha visto en los datos y en las gráficas que se han mostrado, impactan y no permiten que el Estado pueda invertir justamente en temas en donde la banca justamente… en temas que a la banca no le permiten poder otorgar créditos a menores tasas de interés, como por ejemplo el tema de la pobreza, los niveles de pobreza en el Perú todavía siguen altos alrededor del 21%, si bien han bajado del 60 al 21 todavía se mantiene alta, los niveles de informalidad en el país todavía son elevados, mayores al 70%. La falta de infraestructura que no le permite, por ejemplo, a la banca poder llegar a zonas alejadas del país y justamente poder otorgarle un crédito o abrirles una cuenta de ahorro. Entonces, estos actos de corrupción que le restan dinero y capacidad al gobierno de alguna manera directa, impactan en su capacidad de poder construir carreteras, aeropuertos, puertos, mejor infraestructura en general, reducir los niveles de pobreza y la informalidad, lo cual justamente no permite que la banca pueda llegar a más peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morizaki también.